En Restaurante Dennis, seguimos abiertos. Ordena por teléfono y recoge en sucursal, sin bajar de tu auto. Estamos en Carretera Chapala, 7012, teléfono 3695-5386, en Avenida López Mateo Sur, 1450, teléfono 31-1343-51, y en Avenida Santa Margarita, número 4000, teléfono 1656-4877. Recibe 15% de descuento al mencionar este anuncio. Usa las plataformas Rapid y Uber Eats.